El Complejo San Juan de Alicante ha acogido el 18º Congreso de la Sociedad Valenciana de Reumatología, un congreso en el que participó el Grupo de Enfermería Reumatológica, gestado hace tres años en esta provincia. Dentro de las unidades de reumatología lo que hacemos es reforzar los conocimientos que le da el médico, el médico diagnostica, pone el tratamiento, pero luego hay una labor muy importante, es que el paciente tiene que conocer su enfermedad, conocer su tratamiento y saber convivir con él. Esa es la parte fundamental, además del día a día dentro de la consulta, pero la enfermería tiene un papel importantísimo ahí y es el apoyo que damos al paciente dentro de las unidades de reumatología. Para hablar sobre actualización de enfermería en reumatología, se ha organizado en este Congreso una ponencia en la que se han expuesto diferentes métodos de valoración de riesgo vascular, así como un taller de metronomía. El objetivo del taller es saber evaluar la actividad de la enfermedad, cuánto de inflamado está el paciente, cómo de inflamadas están sus articulaciones y cuánto dolor tiene cuando realizamos esa evaluación. Uno de ellos es la evaluación articular y también podemos realizar cuestionarios específicos. Una cita a la que han asistido una treintena de profesionales de enfermería con una única finalidad, conocer los avances en materia de reumatología. Ha cambiado la reumatología en sí, cada vez surgen terapias nuevas, se ve la perspectiva del enfermo reumatológico, está cambiando cada día y la enfermería tiene mucho trabajo que hacer ahí. Trabajo de educación para el paciente, trabajo de seguimiento, de adherencia de los tratamientos. Formación y conocimiento con un único objetivo, aportar la mejor calidad de vida para el paciente reumático.